hola cómo están bienvenidos a araceli creativa mi nombre es araceli mucho gusto el día de hoy nos encantaría a mi esposo y a mí mostrarles cómo podemos trasplantar de nuestros semilleros a unas macetas pero antes no olviden suscribirse si aún no lo han hecho igualmente regalar los manita arriba si les gusta el vídeo y activar la campanita de notificaciones para que youtube les día cada vez que ponga un nuevo vídeo así que sin más rodeos vamos a empezar con el vídeo ya poner manos a la obra y antes de empezar el paso a paso solamente me gustaría mencionarles que cuando nosotros empezamos aquí a plantar lo hicimos a mediados del mes de febrero ya que como verán está siendo mucho a mucha nieve todavía están los días muy fríos así que vamos a hacer algunas tomas aquí adentro a ver si podemos en el transcurso de las tomas que hagamos mostrarles cómo es que se llega a trasplantar a la tierra o si no pues vamos a mostrar a los que viven en apartamento cómo se les va a ser muy fácil estar trasplantando de una maceta pequeña de nuestros semilleros primeramente a macetas más grandes hasta ya tener una maceta de tomate ya toda esa y completa o en ese caso los que tengan pues ya en su casita que tengan un terreno donde plantar igual que nosotros pues igualmente lo lleguen a trasplantar a la tierra pero nosotros como aquí hace mucha nieve vamos a hacer todo este proceso aquí adentro de la casa y vamos a comenzar y nosotros vamos a utilizar dos tipos de macetas esta es la primera lo que vamos a hacer es ponerle algo de tierra abajo que no nos quede muy alta ya lo que lo que queremos es que pues como verán nuestras de nuestros semilleros salen con bastantita tierra así que solamente lo que vamos a hacer es ponerle tierra alrededor igualmente cuando les planteemos le recomendamos que le pongan agua si es que le ponen tierra seca pero como tiene que quedar es de esta manera como le está mostrando mi esposo aquí y también otra recomendación que pues cuando uno siembra sus semillitas los semillores pone tres o cuatro así que de preferencia pues le recomendamos que solamente pongan una sola maceta para que no se empalme demasiado o según como ustedes vayan viendo pero de esta manera vamos a rellenarlo con tierrita y luego también les ponemos su agua y esta es nuestra segunda maceta como podrán ver este es un poquito más grande pero aún así en el proceso viene siendo exactamente el mismo y para recordarles nuevamente esa toma se hizo a finales de febrero ya cuando crezca más les vamos a mostrar cómo es que se mira pero este para recalcar nuevamente es la última semana de febrero que se hizo esa toma y igual a miren cómo se ve preciosa estamos la semana del 20 de marzo así que ya han pasado tres semanitas y créanme que se mira preciosa como es que va creciendo poco a poco nosotros en el personal lo disfrutamos mucho y pues se ve realmente hermosa pero bueno ahora vamos a pasar a trasplantar a otra maceta más grande y nuevamente el procedimiento es el mismo que el del principio se va trasplantando solamente otra maceta más grande pero se pone la tierrita abajo se pone nuestra maceta en medio y se le pone tierra alrededor y nuevamente recalco se le pone también agua para que nuestra tierra que esté seca se pueda remojar y pueda nutrir nuestra planta y aquí también solamente quiero aclarar que si para ustedes es muy buen tiempo para si para ustedes no hay nieve ya pueden ponerlo en la tierra ya tiene la suficientemente fuerza para estar solita para crecer la raíz más grande y aferrarse a la tierra pero nuevamente más adelante en el vídeo les voy a mostrar la razón por la cual nosotros estamos solamente trasplantando y pues estamos aprovechando todo lo que está pasando y van a ver cómo está aquí el clima por donde yo vivo igual a nuevamente ya pasaron cinco semanas estamos a 16 de abril si más o menos han pasado unas cinco semanitas de nuestra última toma este y miren ya está aquí nuestro tomatito ya se están saliendo ya y estamos muy emocionados ha crecido bastante ahora solamente lo que vamos a hacer para que no se nos la de de un lado o de otro lo que vamos a hacer es poner en el centro de nuestra plantita con mucho cuidado vamos a lo que es sujetarla de esta manera para que no se nos para cuando vaya creciendo no crezca del lado y también pues aclarando que no aún no nos plantamos afuera porque están nevando demasiado como podrán ver no sabemos cuándo vaya a parar pero pues cuando veamos que ya no va a caer más 10 pues vamos a empezar a plantar afuera y les vamos a hacer un vídeo también y en mi instagram que los invito a seguirme voy a dejar mi link abajo este ahí puse un post de cómo nosotros aprovechamos muy bien la nieve ya que como les mencionaba en vídeos anteriores viene siendo un tipo de fertilizante orgánico muy bueno nosotros todo lo que trabajamos recuerden lo es orgánico y por último sabía que iba a nevar más adelante así que esta toma quise hacerlo como verán cuando cae nieve es bastante nieve la que cae y pues esa nieve tratamos de juntarla para que nuestras plantitas la aprovechen así que esto fue todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse si aún no lo han hecho igualmente darle manita arriba si les gustó el vídeo y activar la campanita de notificaciones para que youtube les diga cuando suba un nuevo vídeo así que esto fue todo cuídense mucho manténgase calientito si hace mucho frío allá con ustedes y nos vemos hasta el próximo vídeo bye